la era de hielo yaaa que gigante y viene juan carlitos con su caminadito de de pitiyanqui como dice nada esta haciendo un video boy que mañana mas bacana si o que hay carachas carachas mirar true house como esta hayan esta la casita en severo frio miradito para la camara no ya me cobraron las manos miradito 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 El sol no la deja El sol no deja Es que el sol no deja ¿Puedo ponerle la insecta? Espíritu así de una vacanería ¿Puedo ponerle la insectos? Y si algo así Si lo deja El sol no deja ¿Puedo ponerle la insectos? Si ¿Me permite que el sol no deja? una foto aca una foto para aca queda bacana que nos mata el sol no, es de payasin que por el sol ok, esto fue todo de Beatriz bye bye see you